El grupo lo maneja bien, lo maneja bien, creo que está recién comenzando el torneo y hemos estado el mismo grupo que viene hace mucho tiempo, entonces ha estado en situaciones mucho más complejas que esta. La afición está en todo su derecho, ellos quieren resultados, quieren ver al equipo ganar igual que nosotros. Lamentablemente no se nos dio el primer resultado, pero seguimos con la fin intacta y con la confianza y las ganas que trabajando y haciendo las cosas bien vamos a poder sacar los resultados adelante. Yo creo que es seguir, bueno, sabemos que cada uno de nosotros cuáles fueron los errores que cometimos, el cuerpo técnico tiene claro cuáles son las falencias que tuvimos, entonces vamos a buscar en la semana trabajar, vamos a tratar de mejorar un poco la concentración y los errores llevarlos a los mínimos posibles y si es que se puede no hacer ninguno para poder sacar adelante el próximo resultado. Bien, bien, la verdad, o sea, por nosotros no nos diéramos margen de ningún partido malo, pero sabemos que puede pasar, estamos conscientes de que es la primera fecha, pero no queremos dejar pasar el tiempo tampoco, como dijiste, esperemos que este sea el primer partido que jugamos mal y que después de este no venga ninguno o no vengan muchos, entonces tratar de corregir los errores que tuvimos y así poder minimizarlos para la fecha siguiente. Ellos son un rival siempre complicado, tienen individualidades muy buenas, como dijo aquí, recién se fue un ex compañero que teníamos acá que es un gran jugador, así que la verdad es que vamos con muchas ganas, sabemos que va a ser un partido muy disputado y llevamos una gran fe y unas ganas muy grandes de poder sacar el partido adelante. Obliga, obliga porque estábamos en casa y creo que todos esperábamos el triunfo de Morelia, lamentablemente no se nos dio, pero nos deja con la presión de ir de visita, de ir contra un buen equipo y sacar los tres puntos, hacer un buen juego y me parece que eso es lo que vamos a ir a buscar en este partido.